Mis queridos amigos, muy buenos días. Como siempre, aquí se encuentra Danny Medranovaez. Aquí te vengo a hablar del poder de la palabra. Mis queridos amigos, es importante que constantemente estemos poniendo un poquito más de entusiasmo, de amor, de pasión, un poquito más de sabor a las palabras que nosotros pronunciamos constantemente, porque dependiendo de cómo realmente nosotros pronunciemos las palabras, no estoy diciendo que las pronuncies bien al 100%, sino que simplemente cada vez que vayas a decir una palabra, trata de ponerle un poquito de sazón, de amor, de entusiasmo, de confianza, o sea, que muestre confianza ante los demás para que así puedas alcanzar todas esas cosas que tanto deseas para tu vida. Es así, mi queridos amigos, es muy fan de yo diga en inglés, quiero, perdón, en castellano, quiero trabajar por las mañanas, que decir, me gustaría trabajar por las mañanas. María, quiero que vaya a el supermercado y me compre esto. María, me gustaría que fuese al supermercado para que me obtengas esto o me compres esto. O sea, dependiendo de las palabras que nosotros utilicemos, del acento que le demos, de cómo realmente las traducimos y el amor y la pasión que pongamos en las palabras, de seguro que de ahí irá a depender todos nuestros resultados físicos, estéticos, intelectuales, económicos, familiares, etcétera, etcétera. Porque te ha mostrado, mi querido amigo, que en la vida hay que aprender tres cosas. Uno es a cómo realmente convencer a los demás por a través de nuestras palabras, por a través de nuestro lenguaje corporal, por a través de nuestras escrituras, etcétera, etcétera. Número dos, es importante que sepamos vender, o sea, vender nuestros conocimientos, nuestros talentos, nuestras habilidades, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que así podamos alcanzar las cosas que nosotros queramos por nuestra vida. Tres, es importante, mi querido amigo, que seamos una persona que constantemente estamos aprendiendo, o sea, que somos, que seamos autodidacta, o sea, que constantemente estemos aprendiendo cosas nuevas que nos permiten alcanzar las cosas que nos ha tocado en nuestra vida. Así que, como te dije, saber bien comunicar, vender y estar siempre aprendiendo cosas nuevas que nos permitan alcanzar todas esas cosas que tanto deseamos para nuestra vida. Y para terminar con la oración, me gustaría que también pusiese esta otra habilidad que me gustaría que aprendiese, que viene siendo la habilidad de persuadir. Persuadir es una palabra muy importante, o sea, persuadir a los demás para que te den lo que tú quieres.